He hecho cursos de computación y la verdad que me interesa todo lo que es computadoras, bueno, arreglo de computadoras, programación y eso. Me gusta todo lo que sea computación, referir a las computadoras. Hacer estrategias con publicidad y para vender cosas. Hacerme conocer, digamos, hacer trabajo en distintas empresas y todo eso. Me gustaría hacer publicidad para distintas empresas. Genial. Dedicarme a esto más que nada.